Lo que sigue de acuerdo a la agenda de este encuentro presidencial es la suscripción de la declaración de Lima. Son 49 puntos que contiene la declaración presidencial de Lima que resumen las principales coincidencias, lineamientos y compromisos para continuar profundizando la relación bilateral y promoviendo el desarrollo e integración entre Perú y Ecuador. Ahí vemos a ambos mandatarios mostrar el documento a los medios de comunicación que han llegado hasta el Salón Dorado para cubrir este importante evento. El día de hoy, conjuntamente con la presidenta Dina Boluarte, hemos tenido una gran jornada de trabajo en donde hemos pasado revista a los grandes temas de la relación bilateral. Quiero resaltar los tradicionales lazos de amistad y cooperación que hermanan a los dos países y que orientan la relación bilateral con el Perú. Como ustedes conocen, el encuentro presidencial y gabinete binacional es la instancia de más alto nivel de la relación bilateral, con el fin de profundizar el diálogo político y la coordinación en todas las aristas de la relación política entre ambos países. Hoy hemos suscrito la declaración presidencial de Lima 2024 y adoptado el Plan de Acción de Lima 2024. Estos instrumentos contienen compromisos binacionales para seguir avanzando conjuntamente en diversas áreas del relacionamiento bilateral y afianzan la excelente relación existente entre el Ecuador y el Perú. El día de hoy he tenido el gran honor de recibir en Palacio de Gobierno al presidente de la República del Ecuador, señor Daniel Novoa, y a los distinguidos miembros de su gabinete ministerial, a fin de celebrar el encuentro presidencial y decimoquinto gabinete binacional Perú-Ecuador. Además de ser la primera visita de trabajo que realiza el presidente Novoa al Perú, se trata también del primer gabinete binacional que se celebra en el Perú después de cinco años. La decimatercera edición de este mecanismo se llevó a cabo en el año 2019, en Tumbes, cuando tuvimos el agrado de recibir también en nuestro país a la delegación ecuatoriana y a su presidente. El gabinete binacional Perú-Ecuador es el mecanismo de diálogo y coordinación político-diplomática de más alto nivel entre ambos países, en el que participan sus presidentes y ministros de Estado, con el objetivo de adoptar las decisiones necesarias al más alto nivel para impulsar el desarrollo y bienestar de ambas poblaciones, especialmente las que habitan en la zona de frontera. Gracias. 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 Gracias.